Hola amigas y amigos, el tema de hoy es Placentero. Vamos a hablar de viajes y el viajero, que es el personaje que lo realiza. El viajero es ese aventurero buscador de asombros. Sobre este tema que nos ocupa, cabe hacer una reflexión inicial. Podemos afirmar que, de la boca de Dios venimos, y a ella por siempre volveremos. Si, lo consideramos así, pues todas nuestras vidas, la de usted, la mía, la de cualquier ser humano, es en sí un viaje. En tanto que somos, seres del tiempo y el espacio. Pero cuyo origen y fuente, deviene de la voluntad del Supremo Creador, de todo. Entonces, de su seno venimos, y a él volveremos. Por ello, nuestras vidas, es un viaje de ida y vuelta. Dicho esto, este simple tecleador de opiniones, por lo que hace al tema en comento, referido al viajero como aventurero buscador de asombros en cada viaje que experimenta, al vivenciarlo, nos atrevemos a decir que existen innumerables tipos de viajeros, aquellos dominados por el goce de los sentidos, y los otros, los impulsados por el intelecto. Así, unos y otros son impelidos por esa férrea voluntad que los precipita en el afán y la desmesura de los sentidos, o en la búsqueda trascendente de lo espiritual. Ahora bien, para iniciar esta hoja de ruta sobre los significados y afanes de estos personajes itinerantes, solo mencionemos algunos, que identificaremos por la naturaleza de sus apetencias y preferencias. Los hay aquellos que viajan por aventura, los más por simple placer, otros por la búsqueda de la salud, algunos por romper la rutina y el mundo suporífero de la cotidaneidad, y los que viajan por conocer la historia, visión y pensamiento ancestral de los pueblos. Pero hay otros, aquellos que viajan para conocer de viva voz de testigos y cosas sobre los hombres legendarios y filósofos. También los hay, los que hacen su viaje por estar y vivenciar en carne propia, tanto como les sea posible la vida y obra de artistas. Los pocos, para tomar conciencia social, como el Che Guevara, que en su periplo por la América hermana, la Latina, al vivenciar las miserias económicas y sociales de los pueblos que visitó en su periplo, lo llevó a convertirse en un revolucionario, fanático de la lucha por la justicia. Hasta aquí nuestro comentario introductorio del tema de hoy. Será en otra emisión cuando ampliemos dicho tema. Será dividido en varias partes para no cansarlos con nuestras disquisiciones. Gracias por su compañía y atención. Y hasta pronto. Esperamos reencontrarnos por este mismo canal que lo pueden sintonizar en la supercarretera de la información en www.cambio21.tv Saludos fraternos Les desea este su servidor y amigo Adolfo Carrillo Aguirre